Bueno, nosotros hasta el momento lo que hemos demostrado en la defensa del presidente y de los consejeros es que no nos gusta improvisar, es decir, vamos trabajando las cosas con tiempo, esto es algo que se ha trabajado hace tiempo, y lo que vemos es una reacción un poco histérica desde Madrid con muchos expertos y poco tiempo de análisis que han tenido. Bueno, en realidad no sería la primera vez que pasa, hay precedente en España, hay precedente en otros países, el reglamento del Parlamento Europeo así lo prevé, prevé que España cumpla un papel muy concreto, que es informarle de los resultados electorales, y a partir de ese momento el presidente tendrá la inmunidad propia de todo europarlamentario. Sí, y además hay una cosa que resulta hasta cierto punto preocupante, una de las razones de la inmunidad es que antiguamente el soberano no pudiera mandar a sus jueces a detener a los representantes del pueblo una vez que hayan sido designados para ese cargo. Evidentemente en Turquía estas cosas pasan, pasan que a veces se detenga un parlamentario que ya ha sido elegido, pero yo no me puedo creer que en España vayan a detener un europarlamentario que ya ha sido elegido.